La vuelta adelante a mí no pasa si se frena. La vuelta adelante a mí no pasa si se frena. La vuelta adelante a mí no pasa si se frena. La vuelta adelante a mí no pasa si se frena. La vuelta adelante a mí no pasa si se frena.